El avance es impresionante, entrar y ver que el sueño está más cerca de realizar, eso motiva mucho. Se siente mucha ansiedad porque ya estamos muy cerca de recibir nuestra casa, la niña se ve mucho más feliz al ver que va a tener su propio espacio para ella solita, ver este apartamento modelo también nos ilusiona bastante y nos da ideas para nosotros construir el nuestro y sentirnos mucho mejor de lo que estamos sintiendo en este momento. El asesor que nos atendió desde el principio, una excelente persona, nos mantenía informados sobre todo y nos colaboró mucho, mucho en el proceso de compra del apartamento.